y aquí continuamos con la mp en europa de 64 mundo en los jugadores que en el último capítulo pues eso pues eso pues eso pues eso pues eso pues eso el inglés acepta donaciones el que me la ama el que no sirve se hace mucho que yo tengo lo que quiera hasta lo sala me amara tomara chucha castilla que todo el caso el giprieta tópez caita si no tiene que dar a otro ahora sí que la va a tener Vale. Quedó claro, ¿no? Espero que estés contento, ¿eh? No me guste eso. Es que me habéis picado, ¿sabes? Si no me hubieras dicho nada, pues a lo mejor me esperaba un poco más. A ver, a mí Gibraltar no me importa. Ya te importará. Gibraltar, a ver. A mí qué me importa eso. Ya te importará, ya. Te ayudo. ¿A mí? Sí, sí, va a necesitar ayuda, ¿ves? Porque se pare contra la IA. Sí, siempre tiene problemas. Y así se sois que yo. Pero, ¿cómo decís eso de ser pare, hombre? El pare nunca ha necesitado ayuda contra la IA. Es verdad. No, nunca. Nunca. Si yo te contara. Jamás. Si yo te contara también. No, no nos interesa. Hemos avanzado tanto desde que... ¿Para cuándo vais al nuevo mundo? Buah, no les queda ni nada. Me dejáis en paz. Yo he calculado para el 700. Cauto. Fuera de acá. Venga, subí la velocidad que Roma nos ha matado más sola. A ver, a ver, tranquilo. Tranquilo que Sergio explota cuando sube a velocidad 2. Y te pauso. ¡Oh! ¡Oh, Dios! Cuidado. Que me va a pausar. ¡No, por favor! ¡No lo hagas! ¡No! ¡No! ¡Ah, dale, dale! Empieza. Sube un poquito si quieres. Espérate, dejar que pase unos mesesitos más. Sí, tres meses. Si hace, pues no. Va a asegurar. Sí. ¿Cómo coño me puedo unir al Imperio? ¿No me puedo unir al Imperio? Cambia tu capital a una de estas. Tienes que rellenar el modelo 600. Luego entregamos un instituto. Tira la ventanilla número 4. Cambia tu capital a Treviso. Camerarte a la... A la de... Qué grande el perico, tío. Sí, tío. Cambia tu capital. ¿Pero seguro que con la capital? Cambia tu capital ya. ¡Eh! ¡Eh! ¡Un cometa! Cambia la vida. Que no falten. Que no sé, porque tú de Emperador me puedes joder mucho. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Va, da igual. Déjalo. Vete a tu casa. ¡Guau! ¡Qué mierda de heredero! Bueno, Will, ¿qué tal va, tío? No te voy a preguntar. Divertida, divertida la cosa. Sí. Has conseguido estabilizar el país. Bueno. Sí, sí. Al menos Brandenburg se está divirtiendo más. Sí. Que la otra vez. No estoy perdiendo una batalla. Vale, tío. Pero una batalla que pierdes. Pues anda que no han muerto rusos en mis absurdas batallas. Hombre, a quién le muerta. Lo único bueno es que tengo más. ¿Qué consideras rusos? A cuatro campesinos mal vestidos. Sí, a los de la frontera. Y a los que cojo de los urales. Ahora sí sube algo. Ahora es cuando ¡Bum! Sergio, le da... Tío, ¿quieres dejar? Si yo no soy el último en carga. No. Es una indirecta. Parece un nuevo lado, Sergio. No es una indirecta, que quede claro. Tú calla. Somos personas simpáticas. Hola, soy la IA. Y si no estoy a tope de moral, no ataco. Ajá. Venga, chocho. Mira, acabamos de conseguir un barco. Se llama Yusuf Cuarto. ¿Qué? Lol. ¿Alguien quiere mis galeras? Ah, mira. Un cometo. Sí, son cuatro, mía. La quiero. Sí. Claro. Sí que sí, coño. Pues yo no quiero. Vamos. Voy a comerciar. Ah, estoy bloqueando Roma para que se mueran de hambre. Sí, te salen los rebeldes, ¿no? Sucesión disputada en Castilla. Uy, venga, vamos a meter mano. Venga, a ver, ¿cómo hay que meter mano aquí? Ahí la tiene, en Francia. Ese mete el Spurgo ahí. A ver, ¿qué más hay? Nada, hay por uno, esto es igual. Cacho rey el castellano, ¿eh? Sí, sí. O sea, es el faque. Como le dé la vena o revienta todo. Sí. Uy. Y se petido. Bueno, el rey inglés anuncia que el nombre de la capital ha sido cambiado a Nueva Atracción. Ahí pone... Eurotracción, cabrón. Eurotracción. Eurotracción. Max estuvo aquí. Max estuvo aquí. Cómo le gusta cambiar el nombre de la capital, ¿eh? Es un vicio. Ojo, tío, ya que se puede. Si se pudiera cambiar el del país. Ser padrís. Madrid va a ser ser padrís, ¿no? Bueno, y tras unos 10 minutos, aquí volviendo a rejustear, continuamos con la MP. Lástima que no has grabado estos días. Sí, ¿por qué? El making of ahí, rayo, tú más fácil. Rapiando hacia el pared. Uy, ha estado muy bien. Vamos. Lo siento, esto tenéis que compraros el DVD. Cuando salga en DVD, lo pagáis. Mejores momentos de la MP. Sí, ¿no? El próximo se te oye bajito, ¿eh? Muy bajo. Que necesitamos un atalúbio. Ah. La jugada, comprando. Pero nada, eso no está en el mapa, ¿no? Ahora, venga, ahora Crimea se va a matar con Kazan. Como menos. Espero que no me metan en medio de sus putas guerras. Movidas de mierda. Sí. Pero, ¿cómo van a pelearse? Si no pueden. No pueden pegarse. Unión personal con Temúrigas. Pero ahí veo... ¿Cómo? Sí. Sí. Oh, puedo hacer unión personal con Granada. Vamos a hacer... Como no vayan con el helicóptero, lo van a llevar. Claro, porque la horda estoy yo y la horda de oro. O sea, no pueden pegarse. ¿Va a ser la guerra más absurda? Venga, suban. Velocidad, ¿no? Que Romaña nos va. No, 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 no. Ya no subimos más velocidad. A dados, tío. No me va a poder dejar... Que Sergio se cae y explota. Que no se cae. Esperate, deja que pase en seis meses y luego ya lo intentamos. Para el tipo que queda. ¿Qué te crees que no tengo ganas de que vaya rápido yo? Si estoy conquistando aquí, no por otro. Pariza skin. ¿Habéis visto la coña que tienen los desarrolladores con Aragón? No sé habéis visto los vídeos estos del MP que tiene. El rey de Gondor, ¿no? El rey de Gondor. Ah. Hay una provincia en Etiopía, creo, que se llama Gondor. Y están todo el rato con eso, que la tiene que conquistar. Vamos a poner un logro, conquista, con Dercon, con Aragón. Eh, pues. Lo veo. Sí, sí, en el próximo parche. Uy, le vas a petar el ojo a la orden, hombre. Oye, yo tengo una tregua, tío. Aquí hay que cumplir la palabra. Aquí hay que ir. Aquí hay que ir. Aquí hay que ir. Aquí hay que ir. O sea, podríamos castear las votaciones del Sacro Imperio como las de Estados Unidos. En vivo y en directo desde Wisconsin. Mierda. Desde Massachusetts. Aliarte con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Uy, Uy, Arce. Uy, Arce. Uy, Arce. Uy, Arce está. Uy, Uy. Yo veo mucha sangre por aquí. Mucha. Ahora resulta que Max es adivino. Es la Pitonisa Lola. Yo soy el emperador para los patas. Te voy a poner algo para las negras. Por puta. Roma. Es que el veneziano ha tomado Roma. Uy, pues no. Uy, Uy. Uy, qué trazo. Y Romagna. ¿Dónde está ahora el Papa? Dios mío, ahora el Papa va a estar agominado por delfines. No, nada, nada. 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 El primero que encuentra el Papa, un premio. No, nada. Le va a salir un evento de si le quiere descubrir. No, nada. No, nada. Busca a Willy, busca a Willy. No, nada. Busca a Willy. No, no el Papa. No, no el Papa. No, nada. No, nada. Pero, bueno. No sé. De nutre, hombre, de nutre. Por vosotros pensad que Roma veneziana es mucho mejor que Roma independiente. O Roma otomana. Ah, eso. Es mejor una Roma católica veneziana que una Roma católica sola. Claro de toda la vida. De toda la vida. Claro, claro, claro. Porque ahora quieres cobrarnos por entrar a la iglesia, que sí. No, no. No, a ver, no te lo he impuesto. ¿Pero raro o no? ¿Pero era merchandising y cosas de esas? Sí, camiseta de perro. ¡Papa Francisco! No era Henry XVIII o algo. A ver, darle Roma al Papa, tu puta madre, o no? ¡No! ¡Se lo vas! ¡Dárselo, hombre! ¡Malas sombras! ¡Malas sombras! ¡Malas sombras! ¡Malas sombras! Está al lado de Trier. La veo. ¡Ah! ¡Ah! Es la más bonita aquí en Combenza que en Roma. Sí, sí. Yo lo he visto mal esto, eh. En cuanto estuviera en medio de España es mejor, ¿no? Claro. ¿Quién? Y bueno, entrevistamos a Bohemia, que va a ser el próximo sacro emperador. Supuestamente, a ver. O la que hace Bohemia. No, en realidad... Sí, sí, Bohemia. Sí, tiene tres. Sí, bueno, vamos a dar una paliza a la austriaca de mierda. Y si no, sería Baviera, así que... Vamos a subir los impuestos a los alemanes. ¿No? Y como soy Bohemia, no me pasó nada. Vamos a robar los dineros a los ricos y dárselos a los bohemios. ¡Mmm! Esto para mí. Ahora el que le tengo que dar más el culo es al Bohemia, ¿no? A ti ya se dice. ¡Dámar el culo! Alfaradón, claro, es que si fuera... ¡Hostia! ¿Me puede reclamar los territorios? ¡Venga, mierda! ¡Vamos a votar! A votar, a votar. Venga, Sergif. ¡Guerra! ¡Vamos! ¿Quién no nos apoya? Trier y... Sajoña, venga. ¡Hostia! ¡Declárenle la guerra! Sergif, venga, declarásela. Ya voy, tranquilo. Así me gustó. ¡Oh! Granada no ha desaparecido. ¡Hombre! ¡Sajonia mejor! No tenía puntos diplomáticos, tío. ¡Sajonia! ¡Sajonia o el Palatina o el Palatina o lo que tú veas! ¿Qué es esto? ¡Qué coño, eh! No, tú aceptas si quieres. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? No, no, nada. Polonia, que sé qué es. Polonia y... y... y Brandenburgo y... y... más gente. Más gente de ahí. Le voy a pedir yo... Oye, yo y mucha gente, yo veo en el sur que quiere subir al norte. Al norte no interesa. Bajar vas al sur. Tener Hungría o... meterse con imperio... con... con imperios... con sagro imperio. Pero Otomano no para, tío. O sea... Otomano hay que frenarlo. Yo no digo nada, pero... Esto... Polonia, lo que apoyar tus rivales en... mi país, ¿cómo va eso? ¿Eso? No, nada. Es que eran unos que me pidieron cuatro duros. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Claro, claro. A ver, hombre. Que yo aquí con los cristianos soy de puta colega, tío. Ya me entienden, ¿no? Bien, bien. Hey, nigga. Hey, nigga. Hey, nigga. Que calma. Muy bien. Con la ayuda de mis aliados y con el beneplácito del emperador... Nada, nada. Voy a unificar a Holanda. Oh, Dios mío. Eso me va a venir de... Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Just the fucking king of the... Es esto. Pero aún no podés, ¿no? Pero aún no podés, ¿no? Pero necesitas Friedrich Langell, rey. Sí, hay opción. Pero no te lo recomiendo. Yo te apoyo, Sergi. Si me pagas, digo que no. Ven, a ver, me invita a mí. No te pido nada, hombre. No, se lo digo el emperador. Hostia. No te ha declarado la guerra de Bretaña. Cómo no. Ojo, eh. Que ahí... Yo ahí veo... 300 espartanos, eh. Lol, bien. Si llegan a 300. Mira, emperador. Pa' que... Pa' que campaña electoral. Toma. Eh, 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 eh. Quedamos. El emperador se lleva la partida también, eh. Tú, no. Ah, vale. El emperador es un trofe. El emperador está feliz. El emperador está feliz, está súper feliz. Así, a ver. Gracias, gracias. El rey de Francia. Jeje. Uy, ahí cuántas cosas se escriben. El desconquistador es el pared. Jeje. 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 Soy yo. No sé por qué, pero los de Roma se quieren travelar. Gracias, Polonia. ¡Qué cosas! ¿Por qué será? Jeje. Jeje. Gracias, Polonia. Es que toda la vida, menos 25 de Prestigio, eh. Yo no sé qué habrás escogido. Tío, hoy, menos 3 de esta de edad. ¿Qué dices? Por supuesto, tío. Sí, lo sube un momento. Hasta el tiempo allí. ¿Qué me cuesta más subir este? Prestigio se sube rápido. Una guerra por aquí, una paliza por allá. Jeje. Un consejero por aquí también. Ya está. Pero, Max, te pide tecnología. 10 administrativas, eh, ¿no? Tecnología. Tecnología, sí. Te pide tecnología. ¡Ay! Sergio se está quedando atrás. ¡No! No pasa nada. Es mejor esto que salir de eventos raros de XK barra baja 88 barra menos 4. Vale, seguimos bien. No pasa nada. Max no provocará a Ruso, eh. Max, yo ofrecer buenos acuerdos comerciales barato barato. Luego invitar a Suecia a invitar a Ikea y madre mía. Estamos un poco atrasados en tecnología, ¿no? Hombre, habla por ti Hombre, habla por ti, ¿no? Polonia es la cuna de la tecnología Sí, sí Inglaterra, qué hermoso Sí, por... ¡Madre mía! Estás peor que yo, ¿eh? Estás peor que yo No, no, yo estoy del color de mi país, coño Hostia Pero estás peor que yo, ¿cómo puede ser esto? Yo tengo excusa Tú tienes excusa Que nazi es todo Pero si mire, es un cero, cero, cero Pues mátalo Claro, ayúdame Mándame un par de... ¿De qué no? Del KGB Esto es racismo Yo denunciarte Estás metiendo con todos los rostros que son Del KGB Viva El KGB Viva San Fermín Viva El otro va bien también Lo contarás y eso venía bueno Sí, claro, hombre San Fermín siempre viene a la contra Ah, otro me ha dado Toma, Noruega me da derechos de fondeo Tú no tendrías que aliar A ver si sigo, macho Cambiarte mucho con Noruega, eh Sí, después quizá Eh, tengo que conquistar algún Eh, te la quito por relaciones, vale Cri, cri Vale, vale Cata, dale, tía Cri, cri Adiós Hola, mamá Es que, es que me... Joder, me he cabreado tanto que digo me voy Austria ha declarado la guerra Sajonia, madre mía Aquí va a haber... Venga Madre mía, ¿cómo se expande el austriaco? Hay que pararle ¿Por qué? Sí Se quejará Pero que estoy de broma, ¿por qué todo el mundo me ataca? Porque eres turco Eres el turco que va Turco, turco Y ahora salen un tremendo, me pongo Ahora es el momento de atacar, chicos Sí, son ocho mil mierdas Pero es esto Qué hacer, qué hacer Te voy a enrocar ¿Caerá algún día Beretania? Caerá algún día Beretania Neva Que me... No, me han dado una alianza y yo en plan... Pobre Suiza Pobre Suiza Pobre Suiza Pobre Suiza, ¿qué le pasa a Suiza? Ah, que están a pie Pues ya está agordita, eh Ves tú a por ella Acaba de integrar Silersia Ahora mismo va a Polonia No todas las que hacer Sí, sí Venga, coalición Todos juntos Venga, chicos, todos juntos Juntos... Nanananana... 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 Que viejo eres. Bien, ahí me viene mejor el papa que el papa. Ya ganaste los diplomáticos. Claro es verdad, a mi también. No, a mi no. A mi me da igual, está igual de lejos. Yo ya paso el papa porque... Con lo que gano... Ya, es que es muy difícil ganar a Austria. ¿Te ha aparecido el papa por ahí? Ya hace tiempo, eh. Hace ya un rato. El papa americano. No, no, no. Crujito. Que bien se lo pasan. Es feliz, él es feliz. Si, es verdad. Hola, hostia. Que vicio le has dado ahí al papa, eh. Cállate. No, no, no. No, no, no. Yo no sé qué hacer con tanto Hasusbelli, ya. Oye, ¿Bretania caerá algún día? Pues... me gustaría saberlo. Joder. Voy al puerto y quédate ahí, tío. Bueno. Es que si no te vas a tirar ahí... Un rato, pero largo, largo. Vale, vale. Bueno, ahí, Marcus. Eh... Polonia, ¿qué tal en... la orden? No, esto, esto, pasear. Estamos paseando. Nos vemos invitados. Muy bien, Borgoña, ya. Más bien, ¿no? Todavía no. Pero... voy por buen camino. Si quieres unirte a la guerra contra el Ketz. Y demás gente. Ah, sí, sí. Eh... Espera un segundo... Eh, sería Polonia, eh. Eh... Eh, eh, eh... 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 A ver. A ver, a ver, a ver, a ver... A ver... A ver, eh... ¿Qué es eso? Venga, ¿qué liado eso? Me meto de cabeza. ¿Encarra contra la Provenza? Eh, si jo... Es hijo lo mío. ¡Venga, Bolia, Francia! Madre mía! ¡I love you! ¡Madre mía, Francia! Yo muero mi sangre francesa y voy a defender a Francia. No, no, hombre, ¿cómo no? El resto se lo dejó al veneciano. ¿Quién no deje con esa Francia lo que quiere? Mira, yo de esa boya ya sabéis que no pasó. Dale a Francia lo que hace Francia. Bueno, no pasará. Venga, ponedlo a velocidad 1 o menos. A ver, bueno. Espera que acabo. La cosa es que me deja aquí con todo Italia aquí. Pero si te aviso. Ya, pero bueno. Tranquilo que van los 10 cars de Nápoles ahí a ayudarte veneciano de mierda. ¿Tú qué haces aliado con Francia? A ver, señor. ¿Eh? ¿Me la hizo así? ¿Eh, eh, eh? Yo es que... Italia, pues... Ya sabes que Italia solo aquí no puedo contigo. Solo entender... Que te ayudo... Es que... Me vi ofrecido... No, se vio ofrecido aquí. Se ofrecido. Se ofrecido. Y tuve que... Me ofrecido barcos y... Putis. Le dije todo tu... Bueno, no. Eh, barcos no porque no tiene casi puertos. No, claro, Francia no tiene. Por eso, por eso. Estás un poco ciego, eh. La cosa es que... Se ha metido gente, eh. Se ha dado una buena guerra aquí. Pero a ver... Sí, pero es un país indios. Pero... Una cosa, es una guerra... No es una guerra entre humanos, ¿no? No, no. No. Pues entonces, ¿qué cojones hacemos yendo a velocidades 1? Exactamente. Es que... Nosotros tenemos otra guerra. A ver... Si es una guerra muy tocha, lo entendería. Es una mierda de guerra. A ver... Que... Esto para Francia... Que... Francia imperialista. Imperialista, mason... Eh... Imperio. Mira la alianza que tiene Polonia. La Hungría. Sí, contra Lituania, ¿y qué? ¿Te crees que no pudo ganar? Cuidado, hombre. Sí, pero... Que no son pocos, eh. No te flipes tampoco. Hungría... ¡Feliz año 1465! 1465. A ver si va a ser el emperador que está jugando. Poshock. Poshock. ¡Feliz nebios tías! Mira, es que ahora mismo entro en guerra contra austria... Espera. Ahora vuelvo. Espera, Dios, corre. No puedo seleccionar mis ejércitos. A ver, imperio otomano. Tú quédate en el este, ¿no? Aquí, encima está conquistando a veces esto. Siempre está en guerra. Yo creo que no sale de la guerra, eh. A ver, estoy cogiendo mis cores. Ya está. Es que lo único que sabe que es la paz es cuando hay tregua. Y ni eso, porque entonces declara la guerra a otros. ¿Qué cosa sois de dejarme en paz? No es cierto. Está super bug el juego ahora, eh. ¿Qué pasó? Se me ha vuelto loco, tío. Que no selecciona los ejércitos. Ole, Francia. Ole, ole, ole. De aquí Venecia va a salir muy bien. Mira, tío. Todo Florencia. Modena. Bien, bien. Y Milán. Bien, Venecia. Bien, Venecia. Bien, Venecia. Esto lo dará muerto. Qué pena, eh. Yo no tengo... ¿Qué más cubier de América ahora, tío? Pues otro. Ya. Otro que reclutes en un momento. Mi gente de América. O un este, tío. Tata-tata-tata-america. F***, yeah. Tata-tata-tata-america. Tata-tata-tata-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Max, monta alguna guerra, tío. A ver si con show que se me muere la vez. Tata-tata-tata-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. lastbread. ¿ asked for a lot of champions? Al empregador del imperio otomano, espero. Sí, sí, claro. A que sí? ¿Qué peza sois con el imperio otomano? Si nunca e ameazado a nadie Hombre, yo creo que es un poco así. Le hydro. Trax, te interesa una guerra con los vikingos. Trax, ¿s. Trax, vikingos. Aver, yo sólo estoy... Estoy hablando de posibilidades, a ver si te declara la guerra. Posibilidades que ¿tú? Si ahora mismo te declara la guerra me dirás tú que no estarías muy f***. pero yo no voy a atacarte, ya dije que Austria quiero que sea mi hermana venga hace falta una guerra y oro venga venga las guerras que veis no te voy a empezar quién da más vente pa'quí Moscovia que no me amanean que, que, que siiii perdonad el sandwich mama sandwich oye venecia tenis algún ejercito oye max que, que decías tu de, de alianza que yo escucho nada aquí alianza eeem hablamos luego, vale bragusas vasallo de tío ok eeem que has hecho el pere tomándome no conquistas de eso o algo es que digo yo no 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 siendo que bohemia va a ser el próximo rey y esta en con sucesión se me paso se aprovechan hoy que? que que? que? Siendo que bohemia esta en sucesión disputado porque no se aprovechan nadie que va a ser tu se irá aprovechandome y yo cállate ah si, gracias por contármelo le doy a todo a dos cuenta gracias por contármelo pero mira se no puede mirar en diplomacia armelona caliente ¿no? damacia madre mia el otoman louco otoman o esta loco ¿Seré muy ambicioso si le he pedido una, dos, tres, cuatro, cinco provincias a Novgorod? ¡No! ¡No, dale! Tiene, tiene... Bueno, va a ir real. A nosotros nos da igual ahora mismo, pero... Que te han montado una coalición en todos los países del sur. Da igual. No importa, hemos cogido el igual. Hombre, hombre, creo que sí. Pero únete el comp... Scope, tío. Después... Ah... Bueno, eso también está bien, tío. Tengo que empezar a cambiar la cultura de... Que desaparezca la cultura de Serbia. Vale, ya estamos en paz con Novgorod. Ya todos buenos amigos. Ups. Ha crecido ligeramente Muscovia. Eh... Inaterra. Uy. ¿Tú estás en una guerra con Dinamarca? ¿De qué es la guerra? Estoy aliado con Dinamarca. Es... ¿Pero te vas a meter en una guerra? Si te llama. Uuuuh. Claro que sí. Es que está Escocia, tío. Y... Me meto, pero por Escocia, vale. Pero porque el interior se viene de otro bando, ¿no? Pues no le des. Sí, claro. Y pierdo un... Bueno, si no tengo nada. Escocia... Me pertenece... Si libera la Hansa, de todas formas. Ahora voy a Marte. Si lo... Si lo... Si lo quieres... Se... 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 Escocia... Solo morir de enfermedad Austria lo que está haciendo es crear un monstruo en el norte Ah, pero bueno Eso no es el norte Es el este Sí, el norte Moscovia está en el norte Desde mi punto de vista está en el norte El tuyo, pero... El tuyo está en el norte Lo que pasa es que es tan grande que está en el este y en el norte Claro, en el noreste En el sur también, si quieres Mira, no me toques los cojones Que hago que el imperio no toma No suba al norte Relax, relax Madre mía, es que... Tienes que esperar, no se espera Conquistador, que te has tomado hoy Es Peter el bueno Es Peter el bueno, ¿no? Es Peter el bueno La película No, no me tomo nada Joder, he pasado de la posición 34 a la 19 Que alguien mate a mi rey Por Dios Hostia Yo antes era la cuarta Y ahora soy el 2 Pero ¿cuántos años tiene tu rey? Yo soy ese Inglaterra Dijimos que la segunda, ¿no? Eh, sí Bueno, si me quieres llamar Ya hacerle Bueno, pues yo qué sé Llámame Lo que quieras Ya no me he notado Austria Bien La guerra en el norte de Italia va muy bien Me alegro por Venecia Pero no corta Oye, alguien de la mano negra, tío Se acerde mi rey A ver El esperador no quiere matar Joder con los putos tártaros Solo hay putos regimientos hijos de... Luz y ser Alguien llame al asesino de rey ¿Sabes cuántos regimientos me han salido? 36 36 regimientos Joder Hijos de... O sea, claro, ahora me van a ganar No te jode, claro Es que yo también con 36 Yo también me tocaña, ¿eh? Bueno, no Ojo que a lo mejor ganó Sí, venga, 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 refuerzos Tú puedes Sí Sí Yo matar Ah, yo matar Yo matar tártaros Y a ver salsa tártara con ellos Vale, voy a mandar A mil ingleses hechos polvo Contra... Con el rey, por supuesto Contra los ingleses polvo Tú qué... Yo he hecho lo mismo No sabes como que los maten, ¿no? Tú quieres que los maten Y no es roching Una pena por... Una pena por el... Por los... Eso, sí ¿Qué les da? Vale, ahora han tirado 11... 11.000 contra 18.000 rusos Bueno También hay de Perm y de Yaloslav y tal, ¿no? Son los aliados Oye, ¿cuánto vamos a acabar con esto? ¿Cuánto vamos ya? Bueno, bueno Madre, que te parió, Will Yo... Lo que digáis Oh, Mandemburgo ha declarado guerra a Mandemburgo Que es hermana pequeña O la hermana fea Los bastallos de Perico Perico, gracias Recordad... Recordad que... El número de bases que tengáis Afecta directamente a vuestros puntos diplomáticos, ¿vale? Oh, Castilla ha declarado la guerra a Portugal Que hijo de Lucifer Tiene el apurio de Francia Vamos, Castilla, que pierdas ahí Ah, no Venga, va a morir, Castilla, morir todo Seguro que ti un super rey en Portugal y cae un tío de la mierda Gaseoso 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 Gaseoso, sí, gas mostaza Gaseoso, sí, gas mostaza Ya está jodiendo ser padre Como siempre A ver hasta donde te metes en Suiza, ¿eh? Pero no, Suiza no va a... No, no No, no, tranquilo, tranquilo Mira, Provenza, Piamos, te corseo No creo nada más Suiza, te lo juro que no lo tomo, ¿vale? Sí Yo, Moscovia Yo grande y fuerte Poderosa Ya tengo todo... Ya verás con el fanx Eh, señores, no hay que ir dejando, ¿no? Ah, cuando digáis... Vale, hombre, es que... Sí, sí Pues, nada Pausad, ¿no? Pausad, pausad, pausad Espera, 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 espera Al momento, ya voy Cuando digáis, vamos Eh, último mes, ¿vale? Sí, sí, voy, voy Espera que me llenan de pronto Que estoy... Ocupate Ordenanzas que no se ocupan Pues que se ocupen ellos Bueno, no, venga Intensificar intentos No gusta, pero bueno ¡Hombre! Cae sus bélicos contra Noruega O me ha faltado otro, ¿vale? Shut up Shut up, bitch Ya no da mierda No sé qué una mierda la relación ¿No te la has huido? Seis Eso es ser mierda aquí en Castillo Bueno, venga Despedimos entonces Cuando queráis Vale Pues nada Espero que os haya gustado este capítulo El próximo capítulo en la... En el canal de Trashium, ¿verdad? ¿No? Vale Y... Nada, espero que os haya gustado Y... Adiós Bueno, y así concluye la tercera sesión de esta campaña multijugador del Europa Noi Series 4 Recordad que el próximo vídeo será en el canal de Trashium Y los links de los demás canales recordar en la descripción Pasaros por esos canales si no estáis suscritos Y nada, nos vemos en el canal de Trashium ¡Gracias! ¡Gracias!